Yo respeto la decisión del presidente Puigdemont. En cualquier caso, nosotros defendemos que el retorno de los exiliados y de cualquier represaliado se debe producir en libertad. Hay una ley de amnistía que es clara, pero también es cierto que hay un tribunal supremo que también ha sido claro, rechazando el contenido de la ley de amnistía. Las leyes se tienen que cumplir también por parte de los tribunales y es lo que vamos a defender. Y en cualquier caso, aquí quien tendrá en su mano a tomar determinadas decisiones va a ser el tribunal supremo y en cualquier caso vamos a trabajar por los derechos y libertades de todas las personas. Le he trasladado y le he exigido también al señor Rull que no consienta la humillación de la institución del Parlamento de Cataluña, que no colabore en la humillación al pueblo español permitiendo la entrada de un delincuente, de un prófugo de la justicia como es el señor Puigdemont a esta casa. Una humillación que, por supuesto, estaría promocionada por Pedro Sánchez, por el señor Illa y blanqueada también por todos aquellos que presumen de tener contactos con Junts o de pactar los jueces con ellos o todos los contrapoderes del Estado.